Hola Espírate Te voy a hacer cuarenta y una pregunta Si no sabes la respuesta, te quedas ah, ah, paso a la siguiente Dale ¿Dormes con un peluche? Ya no Sí No Never No No Con amor No No, antes sí Sí Ay no, con una aguada Chocolate No Sí, hermano No No No, mi peluche Tu fantasía sexual Uy No te la cuenta Tengo muchas Eh, muchas Ya no es fantasía ¿Muchas? 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 Bueno, tengo muchas Pues no sé Pues no sé No, no es tantas cumplidas Ros компьют ¿Chocolata o vainilla? Vainilla ¿Chocolate o vainilla? Vainilla Chocolate 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 vehicles Chocolate dois Chocolate ¿Qué es el chocolate? No. Chocolate. ¿Vuelves si es pan? Sí, cuando puedo. No tengo ni mores. Si puedo, sí. ¿Cuándo puedo? No. Sí. No. 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 No dices nada. Sí. No. ¿Tienes? No. No. A ver. Besos o bonazos. Besos. 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 Gracias por ver el video